¿Por qué tanto populismo en la Argentina, teniendo una enorme influencia europea, el pueblo argentino? ¿Por qué? Cuéntenlo usted. Porque a la gente se le enseñó durante muchos años a que vivir del Estado era un derecho. A que el Estado está allí no para cuidar tu seguridad, no para tener un buen ejército para defender las fronteras, no para hacer obras públicas, no, 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 el Estado está allí para darte todo. Para el asistencialismo, el asistencialismo, la televisión, el fútbol, controlar los medios, todo. Hasta ahora con el feminismo dan hasta las toallitas hablando de justicia menstrual feminista. Es una locura. Es una locura. Cuando al argentino se le enseñó que era correcto y que era su derecho vivir de los subsidios del Estado, ahí es cuando la Argentina se vino abajo. Porque Argentina es un país de 42 millones de personas y hoy solamente alrededor de 5 millones de personas trabajan en el sector privado. 5 millones de personas se han puesto sobre su espalda. Un país de 42 millones pagando impuestos colosales. Una presión fiscal impresionante. En Argentina hay más de 160 impuestos. En Argentina, un argentino promedio que trabaja en el sector privado paga 7 meses de su vida trabajando para el Estado. Es decir, 7 meses de tu trabajo se van a ir en impuestos. Es una locura. Y así ningún país puede crecer porque no hay incentivos económicos, no hay competición.